¡Suscríbete al canal! ¿Quiere escuchar palabras? ¿Quiere escuchar música, su canal de preferidos? Entonces, esta chica que está hablando... ¿Para la música en español? Canal Fiesta. Escucha. Esta se llama Carmen Benítez, está en Cádiz. Entonces, ¿qué pasa con Canal Fiesta? Que como los locutores, unos de Cádiz, otros de Córdoba, dijeron, bueno, si Canal Susta en todos sitios, ¿para qué me tengo que alquilar un piso? Esta chica Carmen vivía aquí en Saltiponce y se gastaba 500 euros por los meses. Entonces, ahora hemos conseguido, y además así sirve también para hacerlo desde todos los puntos de Andalucía, y si ella vive en Cádiz, ella habla desde Cádiz. Cuando ella termina su turno, el que está en Córdoba, entra desde Córdoba, y queda bonito también decir Canal Fiesta, desde Córdoba. Yo te hablo desde Málaga, ¿no? Y aquí no hay ninguno. El de Sevilla está por la mañana que es Manuel Triviño, que es una voz que conoceréis porque cuando ponéis la tele es el que dice, esta noche, en Canal Sube, es la voz de la tele, ¿no? Bueno, y una cosa que os quería enseñar es que os quería preguntar si sabéis quién decide las canciones que entran. Porque me ha preguntado ella, tú eres la mamá de alguna, ¿no? De Veran. La mamá de Veran me ha preguntado que si es todo en español. No solo en español, sino que aquí en este canal, como es una cadena pública, necesitamos apoyar a los grupos de Andalucía. De aquí ha salido Pablo Alborán, de aquí ha salido Arrebatos, de aquí ha salido mucha gente que no tenían sitio en otros sitios, y de pronto, pa, y se le escucha. Cuando aquí ya pegan el bombazo, se le llama Andy, Luca, un montón de gente. Vamos a ir a sentar Alejandro Sanz, Chaquira, Carlos Balote, Daniel Sencilla, pasan por ahí, han pasado todo. Entonces, ¿quién decide las canciones que se ponen? Pues no, el presentador. Hay una figura que se llama el productor. El productor musical es el que decide la música que se pone, a qué horas y con qué frecuencia. Por ejemplo, las en punto siempre hay, bueno, en los cuarenta principales se llama el número uno, y aquí creo que se llama, no sé, el canal fiesta uno o algo así. O sea, las en punto, de las y media, de las menos cuarto y cuarto, van los temas principales. Y en medio, van cambiando de estilo. Por ejemplo, si el tema principal es un poco de rumbita, por otro a lo mejor un poco de reggaeton, en fin, van cambiando los estilos para que a lo largo de la hora se escuche de todo, ¿no? Entonces, el presentador no decide. El presentador simplemente tiene que animar al oyente a que escuche la canción. Habla un poquito antes de que empiecen a hablar. Esos 15 segundos, 20, en que empieza la música. Entonces, ella, que está ahora en Cádiz, estará preparando el siguiente tema que voy a decir. ¿Cuál es? Mirad. Lo que está en rojo es lo que está saliendo. Plumas. Una canción ya probablemente. Aquí hay una cuenta atrás. Veis, 102, 101, 100, significa que eso es lo que le queda para terminar. Ella ya sabe que a la canción le quedan 57 segundos. Y también sabe que ahora viene Edurne con Carlos Baute. El tema demasiado tarde. Entonces, ella ya se está preparando lo que va a decir para la siguiente canción. Me voy a acordar de que empiece la canción y siga hablando. Claro, porque no escucha la letra. Eso es un fallo que tienen los presentadores de temas musicales. Y bueno. A mí me entra agobio porque cuando antes habéis estado hablando tenéis súper poco tiempo para hablar y decir las cosas. Los medios de comunicación son así, la tele incluso es peor. La radio es un programa que tenemos de dos horas y tenemos que entrevistar a ustedes, a Macaco, a tal. Entonces, no te puede pasar el tiempo que hay. Claro. A mí me hubiera gustado seguir con ustedes un ratito, pero es que aparte de lo que hemos hablado tenemos publicidad. Y hay que cuadrarla para que en punto suenen unos pitos y empiecen los boletos de noticias. Entonces aquí no tenemos tiempo para mucha floritura, ¿vale? Ya va a acabar la canción. Ahora va una cosa que se llama una especie de jingle, que es canal, fiesta, radio, que es esto verde que viene ahora. ¿Ves? Pero ahora va a saltar solo. Bueno, esto es un jingle que se llama. Este es el de la mañana. Y ahora salta en... Es solo de Durne, ¿ves? Ya ha saltado. Pero no es la canción, han puesto solo el estribillo. Y ahora dice, ahora no sé qué y sale la canción. Ahora la que va a venir es esto. Y después demasiado... Ah, vale. Lo que hace es que mete el estribillo y después viene la canción completa. Y ahora ya la meten entera, ¿ves? De ese momento en el que no nos ponemos de acuerdo en los ritmos, en los tiempos... No, esto está grabado, ¿no? Pensaba que estaba en directo, pero está grabado porque está aquí, ¿ves? Termina en cinco segundos. Cuatro, tres... Que podemos aprender disfrutando de esto. Y ya la meten. Ella acaba en la mañana, ¿y qué tenemos que hacer? Pues informarnos de todo lo que hay. Esto es concreto en la de deporte, donde yo he trabajado 20 años. Entonces, aquí cuando llega, primero, ¿qué hace? Pues si yo llego a las 7 de la mañana, mi programa es la fecha de la tarde, y tengo seis horas para el programa, me empiezo a preparar qué noticias hay, me meto en internet, me meto en el periódico, y seguramente salga a la calle. Si hoy habla el entrenador del Betis, pues yo cojo mi equipo de sonido, con mi micrófono, y sé que el entrenamiento del Betis a las 10, pues ahora no me vienen siguiendo para allá. Me traigo mi sonido, hago las entrevistas que haga en el PC, y trabajo con el sonido. Y aparte de ruido, por ejemplo, esta. Esto se llama un teletipo. Esto lo ha escupido, digamos, una agencia de noticias. El Depor se levanta del balón y sigue el primer asalto. Click Zoom, se rompe el codo. Entonces son noticias que salen, entonces tú las tienes preparadas para contarlas durante el programa. Entonces eso dependía de tu grado de experiencia. Yo cuando era muy jovencito, no le decía nada que no estuviera escrito. Si yo salía temblando y ahora ya no se tiene ningún papel, porque ya la experiencia como en todo es muy grado, ¿no? Todas estas son de Shakira, rabiosa, no sé qué. Entonces, si yo necesito que alguna canción la voy a utilizar para mi pieza. Imaginad que de rabiosa necesito solo el estribillo, porque aquí tenemos un sistema de edición en el que yo puedo cortar. Fijaros, ¿veis? La canción está aquí. Esto lo tenéis vuestros móviles, ¿no? Sí. Pero busco el estribillo de rabiosa, donde dice... Aquí. Aquí. Imagínate que dice... Lo acerco más, más grande para yo ver donde dice... Ahí mami, ¿veis? Aquí. 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 Aquí.